Hola gente, somos Dicasting y hoy está reaccionando un nuevo video. Bueno, hoy cerramos el día que venimos a full con Canserbero con el tema NA. Así que nada. Así que nada. Bueno, sabemos que es un tema que piden un montón. Medio largo, porque ya nos tenía acostumbrados a temas más cortos Canserbero. Ahora, al principio me tenía acostumbrado a temas más largos. El día de muerte era más largo, en el día era más corto. Y ahora, bueno, estamos metiendo más. Así que sabemos que había algo que después nos explican bien con algo con Eminem, que no sabíamos si era un feed. Uno me explicó que era un feed, un suscriptor. Otro me explicó que habían sacado parte del beat o parte de algo de Eminem para este tema. Y como que había algún tipo de problema con copyright, qué sé yo, no sé. Ojalá que esto se suba, porque si no vamos a estar luchando y bueno, veremos. Como siempre. Pero bueno, la idea era cerrar el cumpleaños de Cans con este. Así que vamos. Vamos, chau. Estos malditos, mediocres de mierda, de pana ya me tienen harto. Están buscando que les bote una dictadura como Castro y no dejar el rastro. Mientras la salud me acompaña y mi virtud mental contra este género irreal se ensaña. Y no se extraña que salgan ejércitos contra mi éxito. Para buscar frenar el mar de mal que hay en mi México. Les explico que están perdiendo el tiempo conmigo. Lo siento mucho, amigo. Pero mientras estés vivo, les digo que ni con santos podrán cuando pierdo los estribos. Estoy perdido. Mi cerebrito está muy retorcido. No hay equivocaciones cuando en trompo en mis canciones. Como un trompo danza en mi mano es panza. Hermanos, reaccionen. Consumo pizza. Como un cigarro en mis fauces. No respondo por traumas que causen. Tanto rap de un cáncer, parce. Tú sabes que yo soy, sí. Pero no me conoces. Don't have any choice. Contrarte que rima como los dioses. Tire o los José. Don José, ¿cómo coño escribes tanto y nada? Deja el espanto que solo estoy calentando. No pararé hasta que usted se choque con la pared. Lo haré y que se sienta como un puré. Mire, pire y olvídese. Yo soy poquitico de fe. Que tienes de creer que va a poder. Contra el que toma y siempre tiene sed de gris. Va a ser algo. Que valga la pena, diablo. Hablo de algo que provoque escucharlo. Cargo. Tanta rabia que me dicen el rabio. Ay, yo. Como cuando ella pone en mis labios. Sus personas así muchos sienten cuando les canto. Es algo delicioso como el ron más amargo. No me canso de pisotear de la cara. Sé que te arrecha. Ve como te aplasto sin podía hacer nada. Es un susurro. Son bandos que no te dejan dormir. Y cuando vas a salir. Está sonando el tema que te emburro. No sé qué van a hacer. Para parar esta plaga tendrás que prohibir el internet. En toda América para ver si así no salen las rimas. Que ustedes saben que en estos momentos están oyendo hasta los hijos de Chávez. Yo soy el chamo González. Busquen menares. Somos underground como en todos los barrios de Petávez. Mariar a los hornos la carrizalera hasta el valle. Y un millón de zonas under donde se va del cazabe. ¿Sabes? Muchos dicen que estoy loco y tal vez un poco. A veces pienso que tengo un mecanismo inmenso dentro del coco. La doctora dice que me deben medicar. Pero ¿sabes qué? En el fondo me fascina odiar es tan brutal. Algo natural de mi cromosoma. Un tairito y un cancerbero matándose en mis neuronas como tú. Baja compárame con un idiota si se nota que tú. No eres más que la copia. Una copia soy etán. Ustedes no están tan conscientes que no hay más man. Que suene tan excelente como pan. Decir que no. Soy la muerte si cabe que canto. Le clavo un dardo justo en la mente. Ahora la moda. Es decir que no son moda. Todos con la misma cova. Más brujas que las de las escobas. Como las odas de Meruda. Como tabacos de Cuba. Especiales mi rap como una supernova. No joda. Rapiendo estoy desde los once. Cuando se escuchaba más la corte imperia que Beyoncé. Y entonces. ¿Cómo pretenden meterme el dato por liebre? Por casa, por cebre, piojo, por liendres. Los pesco siempre. O que tú eres hip hop. Es lo que hago. Baila mis neuronas. Tal cual como en las discos. Tu rabo. Soy clásico como el chavo del ocho. Comparado contigo soy yo. La he pasqueado peleando contra un mucho coño. Escribo ya por vacilón. O en seriedad con ron. O en sobriedad. Soy un hijo de puta en esta mierda del rap. Quien no me ha visto subestima. Típico de los que creen que mientras más cara el culo más tiene rima. Pero mira. Se volteó la tortilla. Niña, pilla. Yo en mi silla. Relajado, sentado, cruzando las rodillas. Imaginando. Mientras mucho tan faranduleando. Yo fabricando la bomba con la que planeo explotarlos. Me temo que a veces descanso de ser bueno. Como cuando no quieres besar si no acabas en los senos. Algo así más o menos. Tal vez un poco más obsceno. Cuando se trata de un lápiz y un papel y un lapicero. Tocan Cerveros. Te estás puteando. Ya suena a javiario. Como si yo pagara pa' yola pa' sonar en tu barrio. Tú eres bruto. No ves que estoy viendo crecer los frutos. Si tu carrera tuviese cara. Juro que le escupo. Me siento ya como un clavel en el pantano. Por ahora a mí. El tiempo dirá quién son hermanos. Y si no hay. Tranquilazo. Yo me iré como vine al mundo solitario. Como un perro huyendo a lo profundo. Dile a tus padres. Que no puedes parar de escucharme. Que de hip hop tienes hambre. Como vampiros por sangre. Dile a tus hijos que dejen de analizarme. O pueden terminar con el cerebro volteado por mi madre. Yo no tengo miedo de decir lo que quiero. Ya casi no arreglo los temas. Me gusta que suenen feo. Distorsionado. Como cuando veo un mamagüevo. Que sé que me envidia. Y cree que Tyron se chupa el dedo. A otro perro con ese hueso. Esto suena espeso. Pa' que vacilen hasta los presos. Dejes eso. De su vestir más hueque. Por eso a Goliat le lanzaron piedra. Donde nadie pone yeso. Yo te juro por todo que quería hacer un coro. Pero te aseguro que aquí no hace falta nada. Navito me dijo, mijo, no le metas arreglito. Yo le pregunté por qué. Aquí no hace falta nada. ¿Qué toma tú quieres, hermano? Pa' que me suban las manos. Yo no pido petróleo. Solo digo lo que obvio tiene amor y odio. Aquí no hace falta nada. Más volumen puede ser. Quienes me odian, cuídense. Ya a veces les se mete. Aquí no hace falta nada. Más volumen puede ser. Quienes me odian, cuídense. Ya a veces les se mete. Aquí no hace falta nada. Quienes me odian, cuídense. Re picante Me encanta, este es el Cancelvera De la gente Pero acá era como Más enojado Yo igual sentí Más enojado pero no con la voz No, no, no tan hardcore Pero era como que Lo tenía en el piso y le seguía Llegando, pa, pa, no paraba Hermoso Y como además articula todas las palabras Es como que tiene todo sentido Y eso está re bueno Y está bueno que el tema Justo esa parte donde dice Más el tema Lo dejó para el final Creo que lo tiene una vez sola No lo usa mucho como Tribillo Que en ese pedazo dice como que me pidieron Que haga, no sé como acá está Explica por qué lo puso ahí Y está buenísimo Es interesante porque no para un segundo Me encantan los bajos y capaz que Me suena a mí que esa estructura Es que para mí el beat entero ¿El beat entero? Sí, no sé si está modificado un poco La verdad no sé Sí, no me acuerdo Pero puede ser Me acuerdo de haber escuchado Sí, claro Porque tiene, además tiene eso De que él le dio su vuelta Que eso es lo que me gusta Si es al mismo tempo Al hacerle esa apertura de hi-hat Lo salsea O sea, como Y él mismo lo va salseando Cuando lo del Es el son cubano O sea, lo va articulando todo Con saborcito Y le da el flow de él Que eso es agarrar el tema Si es el beat de Eminem Lo agarró y lo llevó a sube terreno Y eso está buenísimo Pero a mí me encantó eso Que tiene el flow ese Medio salsero Medio Que le da todo al tema Me encanta Muy bueno Sí, porque el beat en sí Es todo bastante Lineal Lineal Tiene unas partes Que corta y sigue Sí, sí Pero es eso Es group Puro group Sí Es casi el mismo El loop Que lo ha metido De 6 minutos No sé si El de Eminem Durará tanto Pero yo creo que esto Está hecho Así para esto Porque es tanta letra Que si lo llená de cosas No tiene sentido Y es como un buen group Porque está buenísimo Con un buen bajo El bajo está tremendo Y tranqui Y después déjalo a él Que haga lo suyo Es que lo importante Es lo que dice él ¿Te acuerdas? No tanto del beat en este caso Sí, pero muy bueno Además tiene todo lo que Me gusta de él Porque tiene violencia Es como me puso Un poquito de amor Un poquito de odio Y todo el Además ese flow de él Con su manera De rapear Que a mí me encanta Sí, sí Hasta al principio Meta alguna cosita política También metió todo Todo Está acá Está acá Está acá Y ahí está Las chicas superpoderosas Claro No decís salir De superpoderos Ok Te falta un dibujo Y muchas gracias No, no La vi Pero me hago el metalero Ah, perfecto Muchas gracias a Nicole también Está buenísimo Todos los videos de hoy Muy bueno Este me encantó Me encantó Me gusta esa imagen Que está Que el arte Para Sí Porque puso ahí Ah, además de cualquiera No, ahí está Uso Ahí, ahí está Brian Carreño Carreño Está buenísimo Está buenísimo Muy bueno Sí, sí Muy bueno Así que bueno Espero que les haya gustado Sigan así en el like Suscríbanse al canal Denle a la campanita Si les avisa Como subimos otro video Y comenten a ver Que les gustaría Que sigamos reaccionando Así que nada Nos vemos a la próxima Éxitos Nos vemos Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!